Nosotros económicamente hoy para hacer un cuartel no estamos en condiciones de encarar una obra de ese tamaño. Nos llevaría muchísimo tiempo poder hacerlo. Ya igual, esto vale mucha plata, el predio mismo vale mucha plata, pero tampoco hoy lo podemos comprar. Entonces, él nos está dando una gran mano y bueno, el acuerdo es ese. Una vez terminado el cuartel nuevo, el municipio se quedaría con el actual cuartel nuestro, que está en buenas condiciones, nosotros venimos manteniendo año a año, haciéndole todos los trabajos, pero el tráfico del pueblo aumentó muchísimo. Hoy llegar a la cuartel para una salida, todos los chicos se ponen en riesgo y bueno, y tardan mucho más que lo que lo llegan acá. Y al mismo tiempo, cuando salen las unidades del centro del pueblo, corre mucho riesgo tanto los bomberos como la gente que está circulando en las calles, así que creemos que acá va a ser un lugar mejor para bomberos. Eso sería una salvación, salir de acá primero, que arriesgamos mucho menos, saliendo del pueblo, te vuelvo a decir, con los bomberos y con la gente del pueblo. Y segundo, que también sería mucho más operativo. Ayer hablando con el jefe, se haría una guardia de 3 o 4 personas continuamente en el cuartel, pero bueno, esa parte se la maneja el cuerpo activo, para poder atacar, digamos, porque por ahí a lo mejor una ambulancia tarda un poquito más, ya salir de acá que estando en el pueblo, pero por eso mismo va a haber una guardia permanente en el cuartel, y bueno, para agilizar lo que es todos los accidentes de moto y los accidentes que pasan en la acera. Tiene la medida de una hectárea, es ancha y más angosta y larga, pero mide una hectárea, así que nosotros nos va a alcanzar y vamos a poder tener un muy buen lugar hasta para hacer las prácticas, todas esas cosas que estamos yendo siempre a lugares distintos. Acá se podría hacer un buen lugar de entrenamiento, tener un cuartel adecuado, poder lavar las unidades sin tener problemas. Ya sabemos que en la acera muchas veces en el pueblo molestamos a algún vecino cada vez que se llega de una salida, con lavando y el agua, que continuamente en el cuartel se usa mucha agua, así que bueno, yo creo que acá se agilizaría mucho el servicio que presta Bomberos y también no molestaríamos tanto a la gente, ¿no? Sería la frutilla y la torta la que estaba faltando, y bueno, muy agradecido a Javier, esperemos que también la gente de provincia y nación nos dé una mano, sé que de eso va a depender también lo rápido que se haga, pero si Dios quiere, la palabra de Javier es que en agosto se comenzaría con la obra, así que bueno, esperaremos ansiosos, el 8 de agosto cumplimos 50 años, poder tener la obra empezada para esa fecha, poder poner una placa, aunque sea la piedra fundamental acá en este lugar, que eso sería, la verdad que sería muy bueno para todos nosotros, para los Bomberos.